Música Claro, hoy es un día especial para mí, porque después de dos temporadas y media aquí en este club, tengo que irme para jugar a Beijing. Es una decisión complicada, ¿sabes? Pero he hablado mucho con mi familia, con mis compañeros, con mis amigos. Yo creo que es una buena oportunidad para mí y para mi familia también. Y claro que hoy estoy contento y triste, muy triste también. Le he dicho a mis compañeros en el vestuario, he hablado con todos y yo me fío de este equipo. Aquí la gente me quiere mucho, la afición, pero yo también. Yo también y es complicado, es complicado. Y yo quiero decir gracias al club, a la afición, a mis compañeros, a todos. Gracias a los Groguets por el apoyo durante las dos temporadas que he hecho aquí. A partir de ahora, sí, que el Villareal tiene un aficionado de más que soy yo, Bacagol. El Villareal es mi segunda familia. No puedo olvidar todo eso, es imposible.